Dora Becher, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Kovacic, soy representante cultural de la colectividad croata. Tengo 31 años, estudio licenciatura en obstetricia en la Universidad Nacional de La Plata y trabajo en el Ministerio de Salud. Mi ascendencia viene por parte paterna. Vinieron desde muy jovencitos, desde Europa, desde ahora lo que pertenece a Croacia, de Zagreb y de Trieste. Se asentaron aquí en Pergamino, vinieron sin nada como creo que vinieron todos. Luego de Pergamino pudieron formar familia en General Begrano, en la zona más de campo. Y papá cuando creció vino para Berizzo y pudo formar la familia acá con mamá y mis hermanos. Pertenezco a la cole hace más de 10 años. Bailo con los chicos de Senna Moya y también doy clases de las danzas folclóricas croatas junto a dos compañeras de la colectividad. La fiesta provincial del inmigrante para mí es un orgullo como bericense. Son un montón de emociones juntas y creo que es la tradición más hermosa que podemos tener, ya que podemos seguir mostrando toda la cultura y el amor que sintieron ellos cuando llegaron acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!